... Sábado, domingo y lunes serán días complicados en cuanto a lluvia y viento... ...la predicción para el fin de semana nos adelanta lluvias abundantes y cielos muy cubiertos... ...la temperatura no subirá de los 9 y tanto el sábado como el domingo... ...no habrá prácticamente variación entre la temperatura máxima y la mínima... ...un fenómeno muy poco frecuente en la comarca del Giloca. El sábado cielo muy cubierto y lluvia abundante y el viento también será noticia... ...con rachas de hasta 15 kilómetros por hora, la temperatura máxima será de 9 y la mínima de 6. El domingo situación muy similar, algo más de viento... ...hasta 20 kilómetros por hora podría soplar de componente norte y una mínima de 8. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.